Como una explosión de cartas y besos, palabras de amor a ritmo de pop. Como una espiral de buenos deseos, de complicidad, de pura verdad. Tú me haces sentir que soy para ti, la estrella que brilla alumbrándote a ti. Entre tú y yo, la música es perfecta, tan sincera, tan directa entre los dos. Gracias por venir conmigo a este viaje. Y es que hay tanto que nos queda por vivir. Como la ilusión de cada concierto, tú estás en mi voz, en cada canción. Como un corazón que me habla en silencio, así suenas tú, me llenas de luz. Tú me haces sentir que soy para ti, la estrella que brilla alumbrándote a ti. Entre tú y yo, la música es perfecta, tan sincera, tan directa entre los dos. Gracias por venir conmigo a este viaje. Y es que hay tanto que nos queda por vivir. Y ahora que me lo suspiro y me río, yo sigo cantando, tú cantas conmigo. La noche ha empezado, las luces se encienden, la magia se siente y es que eres mi amigo. Y yo sigo cantando, ya muchos años, estoy diciendo contigo, sigo cantando, despiertos por tantos motivos. Y hoy te confieso que siempre te voy a querer. Entre tú y yo, la música es perfecta, tan sincera, tan directa entre los dos Gracias por venir conmigo a este viaje Y es que hay tanto que nos queda por vivir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!